Nosotros nos aceptemos aliviar las necesidades de los demás, todos los padres. Padre Dios, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, mujer, y nos haga, Señor, tu voluntad de la tierra como en el cielo. Vámonos todos los hombres de cada día, y nos vamos a dar a todos los hombres. No nos dejes de traer la acentación, pídanos a todos los padres, amén. Por tus profundas llenas de suerte, por tus heridas, por tus pies, perdóname, Señor. Perdona tu pueblo, Señor, perdona tu pueblo, perdóname, Señor.